Hola, buenas tardes. Saben que esta sesión ha sido convocada desde hace tiempo. Yo con mucho gusto acepté, pero justo hoy en la mañana tuve un problema de salud y a las seis de la tarde me va a ver el médico. Estoy grabando con unas horas de antelación esta participación. Muchas gracias a los organizadores del Videoclub por invitarme. Yo acepto porque es una iniciativa del Departamento de Antropología y siento una obligación colaborar, pero luego de haber dicho sí, me quedé pensando en por qué lo dije. No soy ni experto en cine, mucho menos soy experto en música. Lo poco que conozco y que me considero, pues que me he introducido más en esto es en el ambiente de la ciudad. Así es que voy a hacer algunos comentarios sobre esto mismo. El documental ¿Cómo ves? de Paul Eduk nos obliga a pensar en varias cosas. En primer lugar, en el cineasta, ustedes ya vieron dos películas de Paul Eduk, dos películas sociales, dos documentales. Mezquital, que contó con la colaboración de Roger Bartra y de los antropólogos que trabajaban con él en el Valle de Mezquital. Especialmente yo recuerdo a Luisa Paré, que nos platicaba a varios alumnos en ese tiempo de Antropología y después colegas como fue muy intensa la participación de ese equipo en la elaboración del documental, que dura dos horas y que tiene, como saben, un orden a partir de las letras del abecedario. Y eso suma, hace que el documental tenga unas cañetas y que le dan sentido. Las historias prohibidas de Pulgarcito es una película que se hace al calor de la revolución salvadoreña, un año después del triunfo de la revolución en Nicaragua, el ambiente social en Centroamérica, en El Salvador y en México mismo era un ambiente de que era inminente el triunfo del frente en esa insurrección, cosa que no ocurrió. Pero ambas películas muestran la disposición de Paul Eduk, un hombre educado en la izquierda, en el comunismo, e incluso en la imaginación periodística por parte de su tío Renato Ledoux, cuyas andanzas, cuyas historias debieron haber sido de gran influencia en Paul. Renato Ledoux conoció personalmente a Juanito, como él dice en algunos textos, que conocieron a un gringo, un joven gringo que llegó y que todo el mundo lo conoció cuando salió el libro de John Reed, México insurgente. Entonces se acordó a él que aquel Juanito era el autor de este libro. Y sin duda esto incluyó en el interés de Paul Eduk de filmar, él fue educado en estas tradiciones de izquierda que para él fueron más que tradiciones, fueron compromiso. Y yo creo que es importante mirar en qué condiciones se fue desarrollando ese compromiso político. Yo creo que hay dos momentos que hay que mirar. Él, pues, al llegar el movimiento del 68, pues ya no era propiamente estudiante o que estaba joven, estaba vinculado, digamos, con la vida estudiantil. Pero el movimiento del 68 lo encuentra en un momento, pues ya, yo creo yo, de la maduración de un joven que sabe lo que quiere ser y que está fraguando proyectos. El otro momento, pues, es el de las revoluciones en Centroamérica, donde el ánimo social, el compromiso, la posibilidad misma de que se lleve a cabo un proceso revolucionario como el que tuvo lugar en la isla del Caribe, en Cuba. Pero ahora, propiamente en territorio continental, vecino a México, con una gran participación de actores mexicanos, donde tanto nicaragüeses como centroamericanos desarrollaron gran parte de su sociedad en México y conocieron a periodistas, a creadores, a estudiantes y dejaron una onda huella, pues también lo están marcando. Así es que el compromiso social, sus definiciones ideológicas y los movimientos sociales lo han marcado ahí. Pero luego de esos dos videos que ustedes ya vieron, dos documentales, decide hacer uno en colaboración. Ah, quiero decir otra cosa. Paul Eduk podía haber tenido otro desarrollo en su carrera cinematográfica. Él, como saben, pues no es miembro de una familia desconocida, miembro de una familia de clase desconocida. Él trabajó con cineastas que en el 68 estaban haciendo videos relacionados con las Olimpiadas. Fue ayudante en el video oficial de México 68. Y sin duda él tenía muchas posibilidades de desarrollo en el campo del cine que no tomó seguramente porque hubo definiciones ideológicas que así lo marcaron. Decía yo que después de hacer esos dos videos en el Año Internacional de la Juventud, el CREA, ese consejo del gobierno federal para la atención a los jóvenes, decide hacer un video junto con una empresa Zafra. Vean ustedes en los créditos que colaboró la UAM Xochimilco, que en ese tiempo estaba viviendo, digamos, una época de oro de su departamento de comunicación y que, pues, estaba la casa y estaba muy interesado en el desarrollo de esos proyectos. Pero decide desarrollar una película que resulta un poco desconcertante y creo que todos los comentarios, ustedes mismos lo podrán poner mejor que yo, porque no es un documental. Tiene probablemente el formato de un documental, pero tiene también visos de un cine de ficción. Hay un guión, está José Joaquín Blanco como colaborador de ese guión de la película, junto con el propio Renato Leduc, y también refieren los créditos a otros inspiradores del guión. El mismo José Agustín, Manuel Altamira, Rafael Arlés Ramírez, que firmaba solo como Arlés y así aparece en los créditos. Este, pues, era periodista y narrador, periodista y cuentista. Margarito Mendoza, también escritor, Luis Arturo Ramos, que también es cuentista, ponen a José Revueltas, que para ese tiempo, me parece, acababa de morir, hacía poco que había muerto, y que es un gran inspirador de guiones cinematográficos, el mismo guionista cinematográfico. Antonio Saborit, joven de veintitantos años, ahora director del Museo Nacional de Historia, que había estudiado historia, que había estudiado cine también. Pascual Salamera, periodista. Esta referencia a estos autores resulta curioso. Es una película de 49 minutos que quiere ser documental y al mismo tiempo quiere ser cine de ficción, pero que no tiene un guión muy claro y que al acumular esta gran cantidad de autores cuyos textos inspiran la película, uno se da cuenta que no caben. Para los pocos diálogos que tiene la película, uno se pregunta, ¿cómo es que todos estos narradores caben en este texto? Pero el hecho está en que hay una mezcla, hay una mezcla de documental y una mezcla de cine de ficción, hay un intento por desarrollar este punto. Las otras cuestiones son las relacionadas precisamente con lo que pudiera ser el retrato de la ciudad. Los años 80 hay un ambiente cultural que es muy próximo al de la contracultura en los Estados Unidos. Cuando yo he discutido con algunos colegas y en algunos seminarios sobre la contracultura, advierto que debemos entender por contracultura un momento determinado, o más bien se podrían entender dos cosas por contracultura, pero una puede ser tan general que es toda oposición a la cultura dominante es contracultural y eso es una forma de entender la contracultura, pero por contracultura me parece tenemos que referirnos a un momento y los inspiradores de esta idea de contracultura, por cierto que el concepto fue acuñado a fines de los años 60 por un sociólogo norteamericano californiano o en California. Por contracultura pues había que entender un movimiento en el cual se producen creaciones culturales que no tienen acceso a las líneas de comunicación que se habían desarrollado a la industria cultural, sea en el libro o incluso en la poesía. Así es que por contracultura son movimientos que desde la generación beat más o menos hasta la generación hippie en los Estados Unidos son excluidos de las líneas de comunicación dominantes y después del movimiento 68, después del verano del amor del 69, esto cambia y se introducen estos movimientos a los medios y en ese sentido la contracultura termina como movimiento en los Estados Unidos. Pero en México esto de contracultura como movimiento no termina en ese momento, al contrario, a partir del concierto de Abándaro la contracultura crece en los años 70 y en los años 80 son época de sequía contracultural. Los medios no aceptan o con trabajos admiten las expresiones culturales que no son afines ni al poder ni a las líneas dominantes, muy claramente conservadoras y poco atractivas de los medios de comunicación, especialmente de Televisa. Así es que en ese ambiente decide Renato de Duc presentar una película, el Año Internacional de la Juventud, donde yo creo que lo que está presente es esa contracultura, la contracultura que no tiene vías de comunicación, vías de ingreso a los medios dominantes. Y lo que inicia esta presentación con un hoyo, con un hoyo funky, de los cuales yo me enteré pues bastantes años después en una charla que tuve en la cafetería de la ENA con Armando Vega Gil, que nos estimábamos, aunque él era de uno o dos años más abajo que yo, pero nos encontrábamos, nos conocíamos y le pregunté cómo iba su tesis, él me contó lo que estaba haciendo y le estaba haciendo sobre los hoyos, me dijo, ¿y qué son los hoyos?, le pregunté. Y entonces Armando, con mucha paciencia, me explicó lo que eran los hoyos funky. Armando Vega Gil, pues es uno de los músicos de Botellita Jerez y que murió hace dos años dándose muerte a sí mismo. Comienza la película con los hoyos y con un tri, pues yo creo que en plenitud, aunque ya estaban en la ruptura, un Alex Lora en plenitud me parece, este, y asumiendo, digamos, el nuevo nombre después del trisón con simplemente el tri. Esa, esa, esa escena del hoyo, las primeras escenas me llama la atención porque hay unos rostros muy enigmáticos, como ausentes en medio de la tocada que se está realizando en ese hoyo funky. A mí me llama la atención y solo lo explico, poco por la presión que pudo haber tenido la cámara, porque eran muy chicos los que estaban en los rostros, muy jóvenes, los jóvenes que están siendo fotografiados y posiblemente por el efecto, pues, del cemento. Esa década, esa década de la contracultura, también fue, quiero añadir, pues, se abre el interés despertado por muchos sociólogos, es Gómez Jara, quien yo creo lo impulsa más, por investigar a los jóvenes de la ciudad y las pandillas. Los panchitos en Tacubaya y en esa zona de las cañadas de la parte de observatorio empiezan a ser objeto de interés sociológico, y Monsiváis destaca que este interés ha llevado, se convirtió rápidamente en una especie de moda. En algún momento Monsiváis llevó a decir que una pandilla, en ese tiempo, ¿no?, una pandilla decente, no podía circular por la Ciudad de México sin un antropólogo o un sociólogo que estuviera atrás de ella tratando de hacer su tesis de licenciatura. Y este ambiente de las pandillas, pues, está aquí en el video, en la película. Yo no sé qué es lo más interesante. Vi los comentarios que aparecen en el foro de Facebook de la película y los comentarios destacan la música. Sale una Cecilia Tusser jovencísima y guapísima, que me parece que nunca tocó en los hoyos, cantó en los hoyos funky, pero que está metida a tope con la música y que con son de merengue tiene unas internaciones, pues, sí, muy interesantes. Y canta, pues, la música de sus autores preferidos, sobre todo de Jaime Vélez. De Jaime Vélez. Jaime Vélez es un compañero mío de la licenciatura. De Jaime López y de... Ahorita se me fue porque, como el nombre lo tenía tan claro y no lo apunté, vendrá en su momento. También sale esa toma de Rodrigo González, que está a unos meses de en fin. Es una toma, pues, muy interesante. Sobre los diálogos, uno queda desconcertado. Pues, aparece una espléndida Blanca Guerra, que para ese momento tenía sus 27, sus 28 años. Ya era una actriz de teatro consagrada y que, pues, se presta a salir en esta película. Ella, como universitaria, seguramente próxima al círculo alternativo en el que participa Paul Leduc, pues, lo hace. Y un jovencísimo, Roberto Sosa, que tiene 15 años y que está participando en esa película de una manera, para mí, un poco desconcertante en el sentido de que nadie sabe muy bien para dónde camina. Me imagino que el trabajo de edición, pues, fue realmente la que hizo, el que hizo la película. Y que buena parte de las escenas que se rodaron, pues, no sabían exactamente hacia dónde caminar. Yo quedo intrigado simplemente con algunas cuestiones. Pues, esto es, la pregunta es cine documental o cine de ficción. Yo creo que el intento fue hacer alguna de las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que lograron fue un registro. Un registro de los jóvenes, un registro de los hoyos, un registro de la música del año 85. También lograron, pues, producir algo que es ironía. ¿Qué manera de festejar a la juventud en ese año, el año internacional de la juventud, que retratando a la juventud marginada y dedicándole esta película, al final, al Fondo Monetario Internacional? Produjeron, entonces, ese mensaje. La ciudad que aparece es una ciudad desconocida. Ningún punto urbano que es retratado en la película me es reconocible. Esto me parece, por un lado, raro y, por otro lado, maravilloso. Porque la periferia tiene esa característica, ¿no? Una periferia que es irreconocible con respecto al conjunto de la metrópolis. Saben que yo hice mi tesis de doctorado sobre las periferias. La titulé Mirar las ciudades de la periferia. Y lo que esta película muestra es que mirando las ciudades de estas periferias, la ciudad es irreconocible. La ciudad parece ser que no existe. Esto me pareció muy admirable. Hay otra cuestión que no está dicha ahí. Y es que muchos de los escritores y cuantistas de los que supuestamente intervienen o hay textos inspiradores de la película son editores o trabajan en editoriales marginadas. Y yo creo que buena parte de presentar a estos autores es presentar a autores poco conocidos. Autores que solamente nos remiten o se pueden ser conocidos en estas editoriales de poco tiraje y marginadas. Por último, les dejo a ustedes para el debate una pregunta. ¿Podrá haber un equivalente hoy a este tipo de filme? ¿Podrá haber un equivalente a una película filmada en este ambiente que he caracterizado de contracultural, de total exclusión? Hoy podemos encontrar un ejemplo. ¿Cómo ves? Pues de nuevo agradezco la invitación a que comentara yo este video. Me disculpo por no estar para responder sus preguntas, pero pues he hecho lo que mejor he podido para cumplir con este compromiso y darles a ustedes mi punto de vista. Muchas gracias. Voy a terminar esta emisión. ¿Finalizar? Pues sí, ¿verdad? Bien.